En la temperatura actual, enseguida tenemos el plato terminado de Freddy, que está trabajando a full, como lo pueden ver, está preparando su plato para enseguida verlo terminado. Ahora nos vamos hasta Aníbal, porque obviamente tenemos presencia con el SNT en los eventos más importantes de esta mañana. Sí, señor, hay conferencia de prensa de parte del Procurador de la República, la Ministra de la Niñez y de la Adolescencia, porque el Poder Ejecutivo está presentando denuncia ante el Ministerio Público acerca de la utilización de niños y niñas en actividades criminales, por sobre todo por parte del Grupo Criminal EPP. Escuchemos brevemente a la Ministra Teresa Martínez. Nosotros necesitamos y abogamos porque estos niños, si están en su poder, sean devueltos a la sociedad, y que puedan llevar una vida que debe llevar cualquier niño en la escuela, jugando con su familia y no siendo entrenados para ser un criminal. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo de ninguna manera al tomar conocimiento de estos hechos a partir de todo lo que los que estuvieron investigando están manifestando actualmente. Muy buenos días, señor Procurador, señor Alguienista, diferentes medios de comunicación. Cuando hablamos de nuestros pueblos indígenas, hablamos de gente pacífica, ingenua en algunos casos, y ante estos hechos que ha caído a nuestro conocimiento del posible reclutamiento de niños y mayores indígenas por esta organización criminal, y ante declaraciones también que hemos accedido de víctimas de esta organización criminal, de que posiblemente tendrían en sus filas a integrantes de diferentes comunidades indígenas, el INDI, mediante este trabajo planificado y organizado con el señor Procurador y la señora Ministra, vamos a intervenir a fin de poder facilitar todos los datos necesarios para que la investigación que vaya a iniciar el Ministerio Público con relación a la identificación de las comunidades indígenas que se encuentran en las áreas operativas de este grupo criminal puedan ser identificadas y podamos también llevar adelante intervenciones y realizar diagnósticos en diálogos personalizados con los líderes de las diferentes comunidades a fin de poder acceder a mayor información que pueda facilitar los procesos investigativos. Lamentamos estos hechos que se están dando hoy en nuestro país, como ya bien lo dijo la Ministra, abogamos y enviamos desde aquí un mensaje claro de que este grupo criminal pueda realmente devolver a estos niños y a estos indígenas a sus comunidades y que ellos puedan llevar nuevamente a una vida normal. En este hecho que hoy nos afecta a todos los paraguayos, nuestra solidaridad también con los que fueron víctimas y han sido víctimas de esta organización criminal y todo nuestro empeño desde la institución rectora de los pueblos indígenas para que realmente puedan ser reinsertados nuevamente estos compatriotas indígenas a sus pueblos originarios. Muchas gracias. Bueno, la intervención escuchábamos ya en segundo término, de vuelta está hablando el Procurador de la República, Sergio Cosia, digo bien, en este acto de formalización de una denuncia, de un pedido de intervención del Ministerio Público para investigar al o los responsables de ayudar al EPP a reclutar a niños y adolescentes, como ya le escuchábamos a la doctora Teresa Martínez y también a Edgar Olmedo, titular del INDI, para que niños y adolescentes e indígenas también, compatriotas todos nuestros, se sumen a esta organización criminal. Evidentemente alguien es el nexo para poder reclutar a los niños desde distintos puntos del país hasta la zona del EPP. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿quién fue la persona que le trasladó a estas dos niñas muertas, por ejemplo, desde la Argentina, desde Encarnación o desde Formosa, Clorinda, hasta los montes de Concepción? Alguien, efectivamente, alguien tuvo que haberlas llevado y hay que ligarle a esa persona. Y si no hay registros, ¿quién es el contacto directo dentro de la frontera para que no haya registros del ingreso también? Claro, como pasamos por aduana. Es todo un equipo de trabajo, alguien que la busca, alguien que no deja el registro, alguien que las hace pasar, alguien que las lleva, o sea, es todo un mecanismo que me parece que no... En algún lugar se tiene que soltar la piola como para darnos cuenta de cómo trabajan. Por eso está bien este tipo de, en este caso, conferencias que están dando para poder buscar a las personas responsables ante esta situación de estas niñas. Bueno, dejamos un ratito esta conferencia.